Pues en esta ocasión estamos con Julián Donamuno COO de Telpar, que bueno Julián te quería preguntar la apuesta de lleno que estáis haciendo por la movilidad eléctrica, que es firme. Es firme y desde luego decidida, nosotros llevamos ya varios años apostando por tener una red de cargadores amplia y suficiente, tenemos más de 400 cargadores ya instalados y a final de este año acabaremos en 1000. Y además estamos empezando ya a instalar también cargadores en rápida para dar servicio no solo al ámbito residencial y para que los vecinos puedan cargar, sino también para que las flotas de coches compartidos y aquellas personas que necesitan una carga rápida de complemento durante una mañana puedan venir a nuestros aparcamientos y cargar. Bueno además estamos en la Feria B, en viernes, sábado y domingo tendréis el stand de Telpark, que justo debajo nos encontramos con el parking de Colón, donde hace poco habéis instalado cargadores de 200 kW con un precio bastante bueno y ahí se puede ver la firma puesta que lleváis por la movilidad eléctrica. Así es, de hecho nosotros tenemos el precio del kilovatio en 0,45 que está muy bien, de hecho para todas las noticias que hay del costo de energía y demás, hemos aguantado ahí sobre todo porque queremos promover que se haga una mayor utilización de los cargadores. Y además estamos ya aquí con nuestro cargador de rápida instalado en 200 kW que permite cargar a un coche de gama alta para 100 kilómetros entre 5 y 8 minutos y sale de aquí con suficiente disponibilidad para volver a casa y terminar de cargar. Entonces pensamos que este es un modelo de poner cargadores de rápida y cargadores de lenta que en los aparcamientos debería funcionar muy bien. Genial Julian, pues muchísimas gracias por la entrevista y bueno, ya sabéis todos que estarán viernes, sábado y domingo en el stand de Telpark por si tenéis alguna cuestión. Muchísimas gracias Julián. Gracias a vosotros.